¿Primeros tiempos en la Dirección de Derechos Humanos? Sí, hace tres meses. Tres meses. Sí, y hace dos meses. Sí, hace tres meses la resolución, sí. Desde que Ricardo dejó la Dirección de Derechos Humanos, pero sigue colaborando. Vendría a ser ahora el coordinador de la Dirección de Derechos Humanos. Bueno, muy bien. Seguramente nos vamos a explayar en otra visita, ya más amplio, acerca de la dirección propiamente dicho. Y de las actividades. ¿Hoy acompañando a un escritor visitante? Sí, lo trajimos a Mauricio Muro, que es el autor del libro de las Ligas Agrarias, porque estamos en la Feria del Libro con una muestra, ¿no? Que hizo la dirección en conjunto con la Asociación por la Memoria. No sé si le llegó a ustedes la muestra que se llama... Nos llegó a la promoción a las 20 horas hoy. Sí. No, es el libro. El libro. Pero nosotros tenemos una muestra que se llama Los Libros de la Buena Memoria, que está en la Feria del Libro. Y dentro del marco de la Feria del Libro lo traemos a Mauricio, que va a estar hoy a las 20 horas. Hoy a las 20 horas. O sea que hoy el protagonista es Mauricio. Muy bien, muy bien. Escritor, Mauricio Muro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenido a Paso de los Libres. Un saludo afectuoso a toda la ciudadanía de Paso de los Libres, y especialmente a los campesinos que viven en las afueras de Paso de los Libres. Bien. Es escritor, pero ¿a qué se dedica actualmente? Soy docente. Soy docente. Soy profesor de historia. Iba a ser el profesor, ¿eh? Pero me quedé a ver que él mismo se presente. Soy profesor de historia y también pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Y estoy a cargo, yo preparo perros para búsqueda de personas. Muy bien. ¿Todo eso? En el adiestramiento de perros de búsqueda de personas. ¿Todo eso dónde lo realiza? ¿De dónde es usted? Yo soy de la ciudad de Quitilipi, del interior de la provincia del Chaco. Bien, Chaco. Sí, a unos 180 kilómetros de resistencia. Y es la primera vez que estoy acá en Paso de los Libres. He estado en esquina, en varios congresos de historia, pero acá es la primera vez que... No conocía la ciudad. No conocía la ciudad. Estuve viviendo, muy bonita, muy limpia, muy... ¿Está llegando o ha tenido oportunidad de ir a la feria? No, no, llegué anoche. Ajá. Y hoy a la mañana ya fui a la feria. Todavía no pude recorrer en profundidad algunos de están, que están ahí, que me interesan mucho. Pero en cuanto tenga un tiempo, ahora por la tarde lo voy a hacer. Obviamente, como profesor, como docente, es siempre la idea de las ferias del libro en cualquier lugar donde se realice. Sí, por supuesto. Además, hoy nosotros vivimos una profunda crisis en el sistema educativo, tanto de docente como alumno, ¿no es cierto? Que es la ausencia de lectura, ¿no? Hay una gran ausencia de lectura entre docentes, entre alumnos. Y es la gran batalla cultural que le estamos dando, le estamos haciendo frente, ¿no es cierto? También desde la escuela y desde los institutos de formación docente. Muy bien, presentado el profesor Mauricio Muro, escritor, hoy a las 20. En instantes vamos a hablar del libro de él. Pero me gustaría, Marisa, directora de Derechos Humanos, usted, la referencia suya, ¿es docente también o cuál es su actividad fuera de la dirección de Derechos Humanos? Yo soy profesora de Historia. Profesora de Historia. Sí, y también de Artes Plásticas. Artes Plásticas. Bueno. Todos acá nos recibimos de profesorado de Historia de Paso de los Libres. De Paso de los Libres. Anteriormente, o sea, tenía otra profesión que era técnica radióloga, pero después me llevó, me atrajo el profesorado y me fui a estudiar. Profesorado de Historia. Es un poco raro, ¿eh? Técnica radióloga. Sí, todos me decían lo mismo. Y para ir a la profesión de profesora de Historia, ¿y la otra es la de Artes Plásticas? Sí. Artes Plásticas. Sí. Y allí, ¿cuál de las tres se desarrolla en todas o abandonó alguna de ellas? Ya no hago más radiología. ¿Le gustaba el tiempo que hacía? Sí, mucho. O sea, lo hacía porque también era un... Yo creo que lo mío va por el lado de la atención a las personas. Eso es lo que me gusta. Sí, creo que cuando terminé el secundario, porque no estaba muy decidida y me fui por una carrera que tenía que tener relación con la gente, digamos. Medicina no, porque me parecía que era como medio complicado. Entonces me fui por el lado de la radióloga. ¿Fui por ese lado? Sí, creo que lo mío es la atención con las personas. Y después, lo del profesorado de Historia fue más como una materia pendiente que tenía, que me gustaba mucho la historia. Cuando me fui a estudiar me encontré con docentes muy preparados en el profesorado de Historia. Y me gustó mucho la carrera, me enganché y ahora enseño. O sea, soy docente. ¿Y dónde aparece Artes Plásticas? ¿Antes? ¿En el medio? ¿Ahora? ¿Cómo aparece Artes Plásticas? No, ya me ha llamado la atención cuando estaba en el profesorado, porque en el profesorado se estudia Realizador Plástico Básico y veía los trabajos que hacían los chicos. Y me llamó la atención y también, por curiosidad, cuando terminé el profesorado de Historia me inscribí en Realizador Plástico Básico. Bien, muy bien. O sea, que tarea, ¿eh? Durante toda la jornada, seguramente. Todo el día, todo el día. Sí, estamos a la mañana en la dirección y a la tarde en la docencia. Tarde-noche. Y la tarea del municipio muchas veces no tiene días ni horarios. La tarea de la dirección de derechos humanos es compleja. Y el teléfono está todo el tiempo encendido. O sea, estamos trabajando prácticamente hasta las 12 y a veces más de las 12 de la noche. Cuando sea necesario. Y generalmente la actividad de un municipio suma. En suma se suman las direcciones, trabajan cuando aparece un evento como este. Sí, sí, sí. O algún otro que seguramente requiere la actividad de todos. Pasa que uno de los objetivos de la dirección tiene que ver con la política educativa. Sobre mantener viva la memoria, sobre los derechos humanos, porque sabemos, o sea, nosotros nunca nos cansamos de decir que un pueblo que se olvida o que no hace referencia a la memoria del pasado está como destinado a cometer los mismos errores del pasado. Entonces, una de las políticas o de los objetivos que tiene la dirección es la política sobre derechos humanos. Que, por supuesto, nosotros estamos convencidos que es la base de un Estado, ¿no? De derechos. Y por suerte, el municipio, en realidad por suerte no, por convicción del municipio se creó la dirección. Porque es la primera vez que tenemos una dirección de derechos humanos en el municipio. Y en una ciudad como la nuestra, que tiene, lamentablemente, historia muy profunda en esto. Sí, que sí. O sea, esa sería una parte de la dirección, lo que tiene que ver con la política educativa. Porque después atendemos muchísimos casos donde se vulneran derechos de todo tipo. Claro. Exacto, 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 exacto. Bueno, permítame ahondar un poco con... Sé que no tenemos mucho el tiempo, pero, Mauricio, me gustaría que nos hable directamente de lo que va a ser esta noche a las 20, la presentación del libro. ¿Ya tiene otros libros editados, otros trabajos? ¿Este cómo surge? Bueno, tengo dos libros para editar, una novela, para el año que viene. Y para el segundo semestre, el año que viene, un libro de poesía, porque soy poeta también. También. Este es un libro que tiene 10 años de investigación. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Ligas Agrarias, la historia como antídoto. La historia como antídoto es un concepto de un sociólogo inglés que se llama Beltran Russell, donde nosotros trabajamos este concepto diciendo cuál es el antídoto contra la muerte, ¿no? Y el antídoto contra la muerte es la historia. La historia es la que nos permite vivir para siempre. Es decir, las personas solamente se mueren cuando se las olvida. Y en base a eso surge la historia de las Ligas Agrarias. No había absolutamente nada escrito hasta el momento de las Ligas Agrarias de Chaco y de Corrientes. Entonces tuvimos que acudir a las entrevistas de aquellos dirigentes, de los principales dirigentes que quedaron vivos. Así que tuvimos que recorrer prácticamente la mitad del país. Y es uno de los motivos por los cuales hemos demorado 10 años. 10 años de investigación, trabajo. 10 años de investigación, trabajo, desgrabación. Edición del libro. Busca de documento, análisis de documento. Las Ligas Agrarias tenían un periódico, un periódico semanal, que se llamaba El Campesino. Y en una oportunidad, cuando voy a la zona rural de Chaco, un campesino me regaló todos los números de los diarios. Del primero hasta el último, original. ¿Quién los tenía enterrados? Y me los dio asumiendo yo el compromiso de que nunca iba a decir su nombre y su apellido. Y eso demuestra que todavía existe temor en la población de poder hablar de ciertos temas. Aún en estos tiempos. Aún en estos tiempos. Y además, las Ligas... Ese material, obviamente, en otros tiempos no tenía que aparecer. Obviamente, claro. Además, ellos tenían una imprenta que la iban trasladando de pueblo a pueblo para que no la secuestren, no la rompan. En aquella época, tener una imprenta era tener oro en polvo. Y las Ligas Agrarias del Chaco es el movimiento agrario más grande de la historia argentina. Nunca en la historia argentina hubo un movimiento agrario que supere a las Ligas Agrarias, ¿no es cierto? Del norte argentino. Y esto sale a la luz recién a través de este libro. Porque, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar la historia desde el puerto de Buenos Aires, desde los unitarios federales, ¿no es cierto? Y la historia oficial prácticamente nos obligó a relegar esta rica historia del interior. Entonces, me parece que es momento de comenzar a hacer ver, ¿no es cierto?, la rica historia que hay en el interior, en las provincias del norte, sobre todo, ¿no? Nosotros tenemos una rica cultura de lucha popular. Tenemos el caso de Napalpí, que ahora se están haciendo las excavaciones para desenterrar los cuerpos de los pueblos originarios, para saber qué pasó. Tenemos el caso de las Uniones Agrarias, el caso de Margarita Belén, tenemos el caso del Ingenio de las Palmas, ¿no es cierto? Y cada provincia del norte tiene su historia de lucha popular, ¿no? Y nosotros en el libro citamos el caso de Norma Morelo, que es una mujer que vivió en Goya, nacida en Goya. Y a través de este libro nosotros, de esta investigación, pudimos descubrir que Norma Morelo es la primera mujer en la historia argentina en ser secuestrada, torturada y liberada, aún mucho antes de la oficialización del golpe de Estado, ¿no? Del 24 de marzo de 1976. Ella fue secuestrada, torturada y liberada en el gobierno de Lanús. Cuando se va a ejercer su profesión de maestra rural, en la zona rural de Goya, ella comienza a enseñarle a leer y escribir a los campesinos y organiza un grupo de veedores, ¿no? Esos veedores eran las personas que acompañaban a los campesinos cuando iban a vender su tabaco, cuando iban a vender su plantación de hierba, ¿no es cierto? Para que las personas que le compraban no lo estafen, ni con la plata, ni con las cosechas, ¿no? Muchas veces los campesinos iban con cosechas de primera y se las hacían pasar como de tercera. Y como no sabían leer y escribir, muchas veces le pagaban cualquier cosa, ¿no? Entonces Norma Morello organizó a la comunidad, le puso veedores y eso comenzó, ¿no es cierto?, a molestar a los grandes latifundistas, ¿no es cierto?, que no podían seguir explotando y estafando a los campesinos, ¿no? Y fue el inicio de las torturas que vivió Norma. A ella la secuestraron en su escuela, en su escuela rural, la llevaron a una comisaría de Rosario, a la comisaría quinta, la famosa comisaría quinta de torturas, la estaquearon desnuda, ¿no es cierto?, después le pusieron picana, la liberaban, la secuestraban, ¿no es cierto?, y cuando la ANUCE viene a presidencia de Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, en 1972, los integrantes de las ligas agrarias le reclaman la libertad de Norma Morello. Y como justo estaba transmitiendo en vivo el canal de ATC, en ese momento, se nacionaliza el caso de Norma. Y ese es uno de los motivos por los cuales ella es liberada y no una desaparecida. Y historias como esa, un montón, ¿no? ¿Historias como esa en este libro? En este libro. Este libro no es un libro de anécdotas, como la que le estoy contando, digamos. Este libro es la historia de las ligas agrarias como institución. La historia. La historia de las ligas. De las ligas agrarias. En la segunda etapa que estamos trabajando para poder publicarle el año que viene, el segundo tomo de las ligas, sí van a estar las historias de los casos más particulares. Y hay muchos datos curiosos que aparecen en la historia. Por ejemplo, ningún ex integrante de las ligas agrarias volvió a integrar otro movimiento. Nunca más volvieron a integrar otro movimiento. Y a eso nosotros lo llamamos los derrotados morales. Hubo 30.000 desaparecidos y hubo alrededor de 200.000 derrotados morales. Esos derrotados morales que nunca más tuvieron ganas de poder participar en ninguna institución, en ninguna organización, ¿no es cierto? Porque el terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, tuvo éxito en esas personas. Es decir, sembrar el terror para anular la participación. Esta noche también vamos a hablar sobre cuáles fueron las causas, no lo hablo acá porque nos vamos a extender mucho, pero esta noche vamos a hablar cuáles fueron las causas de la última dictadura militar. Porque nosotros sabemos, ¿qué sabemos de la última dictadura militar? De los 30.000 desaparecidos, de las torturas, del gobierno de los militares, pero muy pocas veces se explica por qué surge la última dictadura militar. No solamente en Argentina, en América Latina. Porque en 1976 hubo golpe de Estado en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay. Es decir, no fue una casualidad, no fue que los militares se levantaron un día y dijeron vamos a tomar el poder porque hay crisis. Fue una dictadura planificada con 20 años de anterioridad. Bueno, realmente, Marisa, la explicación que ha dado Mauricio para la presentación del libro Hoy a las 20, que viene muy bien en esta ciudad donde hay, ha habido, hay, seguramente lo sabrá, los estudiantes de la carrera de Historia. Sí, están todos invitados. Pero además están los estudiantes de la universidad que también, seguramente, es de enorme interés a partir de los datos que ya ha dejado Mauricio, es apenas algo breve, para que hoy puedan ir a la presentación. Sí. Pero además lo que usted me estaba mencionando al comienzo del trabajo que están haciendo ustedes ahí en la feria. Sí, yo a esto que dijo Mauricio, lo que vos estás diciendo, le quería agregar que Mauricio viajó con Diego Vigay. Sí. Diego Vigay lo va a presentar esta noche en la feria del libro, así que es muy interesante, va a estar muy interesante, imagínese todo lo que contó Mauricio, más lo que pueda aportar Diego Vigay esta noche, así que por eso queríamos hacer también extensivo la invitación a toda la población y sobre todas las instituciones educativas, así como dijiste vos. tiempos oscuros en el país, ¿se puede remontar también a la época, usted habló de Lanuce, pero también Onganía? Sí, absolutamente, es decir, la dictadura militar, si bien el 24 de marzo de 1976 es la fecha oficial, los que conocen la historia saben que la dictadura comenzó mucho antes, con secuestros, con torturas, como el caso de Norman Morello, y que hoy en esta sociedad postmoderna nosotros vivimos en América Latina una especie de dictaduras blandas, ¿no es cierto?, que se dan a través de los medios de comunicación, es decir, los grandes monopolios de comunicación que son los que manejan hoy un poco el pensamiento y la idea de las personas, de los habitantes, el caso, el claro caso de Lula en Brasil, de Correa, ¿no es cierto?, y bueno, es una batalla cultural, ¿no es cierto?, reitero ese concepto, que tenemos que salir a flote y el mejor lugar para hacerle frente son las escuelas, los institutos de formación docente, nosotros en el país necesitamos docentes investigadores, necesitamos docentes lectores, ¿no es cierto?, y estamos, es una lucha constante, ¿no es cierto?, contra otro tipo de cultura que son hoy las redes sociales, por poner un ejemplo. Necesitamos siempre las universidades cerca de casa y no lejos como por ahí se dice también, necesitamos que las casas de estudio estén cada vez más cerca. Absolutamente, hoy, por suerte, con las últimas 17 universidades que se creó en el gobierno anterior, hoy puede estudiar medicina y puede estudiar abogacía, el hijo del carpintero, el hijo del panadero, y esas carreras dejaron de ser de élite, yo le presento un ejemplo, yo vivo en la provincia de Chaco, cuando yo terminé la secundaria quería estudiar abogacía, pero no podía porque tenía que venir a corrientes, sí o sí, y mi madre siempre fue empleada doméstica, no podía pagarme esa carrera, y bueno, hoy tenemos nosotros una universidad a 18 kilómetros de mi pueblo, y ahí estudian medicina, estudian abogacía, estudian ingeniería, todos los alumnos de escasos recursos, porque además la universidad los beca a los alumnos de escasos recursos, y creo que lo mejor que ha hecho el kinderismo es la creación de las universidades. Marisa, estamos casi en el tiempo, lo que usted quiera decirle a la gente para invitarlos a lo que están haciendo ustedes como Dirección de Derechos Humanos, específicamente hoy a las 20, el doctor Diego Vigay va a estar presentando el libro del profesor Mauricio Muro, hombre de Kitilipi, bien chaqueño, pero por lo que noto hay mucho contenido de corrientes ahí en su libro. Absolutamente, después de las Ligas Agrarias de Chaco surgen las Ligas Agrarias Correntinas, y donde incluso hay intercambio de ideas entre sus dirigentes, no solamente entre el Monseñor Di Stéfano que fue el fundador de las Ligas Agrarias, sino también la figura de Monseñor de Voto que ha sido muy importante. Gracias. Gracias.